¡No mire! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pregúntame! ¡Aaah! Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, él ni se sabe hablar Esta la hice para él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez sueñe un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, no me siento tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes fría Dile, no me siento tuyo Que él es una porquería Él te trata mal Muy mal este trata mal Muy mal te gané tomas Más, más, te gané tomas Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, no te dice nada Y a mí tú me gusta, tú siempre a mí me gusta Y a mí me gusta, tú siempre a mí me gusta Soy dueño, soy dueño de tu fantasía Más, 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 más... Más, 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 más Lo mire Y a mí me gusta aumentar Gracias.